Este podcast es presentado por el nuevo Motorocker E1 con iTunes, con el cual llevas toda tu música en un celular. ¿Aló, moto? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas noches. Me habla su amigo el Zopilote de Oro desde aquí, Radio Zopilote. Esto es algo de pana, se llama Disculpa los malos pensamientos, los dejo con pana. Buenas noches. Estas manos de rojo están marchadas por todas las veces que yo en mi sueño. Se te ha asesinado con tanta pasión. Enjuagaremos aquellas veces que dijiste que me amabas. Un poco de veneno y aguarras, sumergete un poco más. Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás. Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar. Olvidaremos todos esos momentos que juntos pasamos. Te juro que yo no podré olvidar, pues la venganza es prioridad. Celebraremos que todo terminó con un vodka barato. Si quieres cerveza, si quieres, si quieres, si quieres un poco más. Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás. Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar. Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás. Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar. De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel. De rojo te ves bien, rojo sangre. De rojo te ves bien, rojo te ves bien. De rojo te ves bien. De rojo te ves bien, de rojo te ves bien. De rojo te ves bien, de rojo te ves bien. De rojo te ves bien, de rojo te ves bien. De rojo te ves bien, pero solo en sueños me atrevo a matar. De rojo te ves bien, pero solo en sueños me atrevo a matar. De rojo te ves bien, de rojo te ves bien.